Mujeres del Mundo La gente en lo azul Afirmando promesas de vida Desafiemos la tradición Modelemos la arcilla caliente De un mundo que nace del dolor El pasado se hunda en la nada Que nos importa el ayer Queremos escribir de nuevo La palabra mujer Unido en alto mujeres del mundo Hacia horizontes preñados de luz Por un casaliente Adelante Adelante Que te gana la luz